Hola, soy Gabriel Vittar de Títulos Pájaros. Estoy aquí para hablar de cine en la Casa América y para la proyección de la peli también en miércoles. No, porque la enfermedad es verdad. En San Pablo, donde vivo, todos tienen eso. Que hay un miedo que no es real. Que sí, tiene cosas que se pasan en la ciudad que no son tan buenas. Hay violencia y cosas así. Pero eso no se pasa tanto cuanto las personas sienten. Entonces, es una manera de comprender lo que pasa y para hablar de esas cosas que son más difíciles con los niños. Entonces, la película que no teníamos mucho dinero para hacerlo y nos gustaría mucho hacer como todo con tinta a óleo porque la referencia que teníamos eran como los pintores expresionistas que se hacen uso de mucha tinta y de muchas expresiones y cosas así. Pero no lo podíamos, entonces, hemos creado un modo de trabajo con una mezcla de cosas digitales. Entonces, los escenarios fueron hechos en Photoshop y los personajes son digitales. Una técnica se llama cutout, hechos en Tumbum. Es un programa muy tradicional para las teles. Pero arriba de todo hay como una camada de tinta hecha con stop motion. Entonces, que hay todo el tiempo, la tinta real está allá, pero más como un mezclado. Yo tengo una manera de trabajar que me he aprendido a trabajar así con pocos recursos y haciendo las cosas como puedo. Si fuimos a hacer como he hecho Love & Vincent, por ejemplo, tería quedado como mucho más tiempo. Ellos tenían como 120 personas pintando con tinta de verdad y en los títulos solo yo. Y tenía como un orzamiento muy más grande. Entonces, que para nosotros no hay otro dedo de trabajo. Tiene que hacer como pueden las cosas. El proceso de... Sí, nos quedó más tiempo para sacar la plata, para empezar. Entonces, que fueron casi cinco años para escribiendo el guión, para montando los proyectos. Participamos de muchos editales que son con el gobierno para buscar el dinero y el financiamiento para hacerlo. Y esa fue la mejor parte. Y después, que teníamos una parte de los dinero para comenzar, para empezar. Entonces, que fueron tres años de producción, como todo el día, trabajando en eso. Bien. Entonces, que lo títulos es una función de tres estudios que han hecho. Lo primero es los estudios de Gustavo Steinberg, que es más una productora de cine que hace más como festivales de música y festivales de games. Y ellos están más acostumbrados a hacer live action con personas y cosas así. Y el otro estudio es el Split Studio, que ha hecho todos los dibujos de los escenarios y los personajes. Entonces, mi estudio es muy chiquito y hacemos la parte de composición gráfica. Entonces, recibimos todo lo que es digital, los personajes y los escenarios. Y arriba de todo, ponemos la tinta, y he hecho lo que se llama la composición. Creo que para publicidad es más aburrido que las personas no respetan mucho la vida. Creo que tienen que hacer las cosas a la hora que ellos quieren. El trabajo no tiene un flujo muy bueno porque se pierden mucho las cosas buenas y no se aprovecha mucho el proceso. Entonces, que se puedan hacer las cosas de cómo se tiene más control de la producción, puede cambiar de rumbo y hacer cosas y aprovechar las cosas raras que pasan en el percurso. Gracias. 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 Gracias.